Una vez más Cuáquenla Papá, frita Papá, frita Papá, frita ¿Pueden llevarme? Sí, podemos y vamos Es el abuelo Papá Es el abuelo Yo Limpiador 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 ¿Estás desnudo? No ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo! Oye, está haciendo trampa Eres tan delgada No siempre fue así Tuve muchos días y noches de entrenamiento ¡Hagámoslo! 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 ¡Queso! ¡Y papá! ¡Hagámoslo! 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 Mtrash Es tiempo de irse. ¡Vamos, salta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una vez más! ¡Vamos! 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 ¡Una vez más! ¡Sí, lo he pensado, pero... ¡Un poco más arriba! ¡A este lado! ¡Vamos! ¡Me alegra verte! ¡Me alegra verte! ¡Es tu cumpleaños! ¡Oh, sí, es maravilloso! ¡Oh, sí, es maravilloso! ¡Lindo día! ¡Sí! ¡Debería darte vergüenza! ¡Nadie habla conmigo! ¡Todos duermen! ¡Y yo no puedo dormir porque estoy... ¡Ah! ¡A la derecha! ¡A la izquierda! ¡A la derecha! ¡Guau! ¡Eres tan negada! ¡No siempre estoy así! ¡Y tenés mucho día y noche! ¡Ah! ¡Ah! ¡Interesante! ¿De dónde eres? ¡Es el abuelo! ¡Ah! ¡Padre! ¡Ah! ¡Tatarabuelo! ¡Yo! ¡Oye! ¡Limpia! ¡Oye! ¡Limpia! ¡Wow! ¡Sí! ¡Sí! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tienes que pensar! ¡A la izquierda! 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 ¡Genial amigo! ¡A la izquierda! 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 Késar ¿Qué? 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 ¡Mata! 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 ¡La tuya! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!